¿Cuál es el cambio de la función? de todas las cosas que hay que hacer entonces hay un poco de miedo porque nosotros estamos trabajando con gente y estamos manejando todos los auxiliares del distrito y yo hace 6 años que estoy ahí y ya sufrí varios cambios de roles o de presidentes o de... entonces lo veo complicado yo lo veo complicado porque cuando uno es responsable de las cosas por eso no lo tomo tan políticamente lo tomo más personal algunas cosas y no debe ser así eso es lo que veo veo a veces que es como que lo tomás más personal porque yo el trabajo con el trabajo soy muy responsable y vos me viste que yo hace 6 años que estoy ahí yo no renuncié me banqué las peores cosas si me llaman ahora porque no soy tan palo en la rueda como para... me asumo una secretaría en agosto sí trabajé porque yo trabajo para la gente a mí lo que esté no me interesa pero sí tuvimos muchas dificultades hasta que vos te amoldás con la con la persona que está a cargo entonces uno te vienen esos miedos porque vos fíjate renuncia Mariana Valvi entra a Bustamante yo no sé cómo está la relación entre ellos porque ese es mi miedo también había habido roces había habido roces y hubo muchos roces con él entonces viste uno ahí ve porque también que está afuera no lo ve no sabe lo que es el concreto escolar lo que es vivir cotidianamente todo ahí adentro entonces vos decís pucha una persona que se fue está bien hay que apoyarlo yo lo apoyo en todo lo que él necesite yo estoy pero yo soy oposición yo voy a cumplir mi rol si bien ayudo pero también tengo que ver las cosas que no están bien ¿por qué crees que Bustamante acepta este cargo después de haber renunciado a la secretaría después de haber tenido otras renuncias importantes renuncia a una tesorería primero que es súper importante que según él vio cosas no sé no sé qué es lo que dijo renuncia porque de ahí no leí nada y después renuncia a la secretaría como que había malos vos lo viste está publicado yo no veo nada que no esté no está publicado lo hemos hablado hablado como que bueno como que renuncia como que no estaba conforme porque no tenía buena relación con Mariana o no se acercaba a Mariana no lo sé no sé qué pasaba entre ellos porque yo en ese momento no estaba o sea a mí me costó mucho entrar a la gestión no fue fácil aparte con un año de pandemia te puede imaginar también mi rol era vocal y estaba afuera después entré de nuevo a la secretaría y me empecé a empapar con un montón de cosas que también tuve trabas porque tuve trabas que pero yo yo soy de otra manera yo soy más yo hablo y lo hablo donde lo tengo que hablar entonces ahora yo me veo que no lo sé yo mi apoyo lo tiene desde mi lugar yo no sé de largarle la mano a nadie menos cuando hay gente atrás que tiene que cobrar hay gente que quiere trabajar yo tenía la secretaría así que bueno ahora pasa Estela Oreiro que es del gremio de UPCN pero es muy laburadora no puedo decirle nada no quería eso no quería asumir yo no sé cuál a ver Raúl eso es lo que yo no entiendo porque tal vez como yo te digo yo soy más personal soy de ir a cumplir el horario que yo no tengo que cumplir el horario nosotros no tenemos que ir a cumplir el horario pero si tus teléfonos te están llamando todo el día pues tienen confianza en vos vos tenés que hacer lo que lo que tenés que hacer otro no lo hubies hecho yo creo que a Donore no trabaja nadie tanto que se jactan un montón de veces por la política se hacen los acuerdos políticos y se terminó el amor a los demás vos fijate Mariana le ofreció un encargo mejor se lo merece porque es capaz va a educación pero bueno es una renuncia o sea que tampoco estaba no sé lo hablo porque después se enojan por eso no quiero decir mucho pero una renuncia tu relación con Mariana tuvo sus altos y bajos ¿no? sí pero hemos yo a través de notas he hablado con ella y he hablado ahí yo he discutido y se lo dije el último día ahí adentro con ella yo hay muchas cosas que me callé ¿viste? es como que vos decís bueno pongo un paño frío porque siempre soy yo la que se enoja entonces dije bueno pongo paño frío en un montón de cosas y bueno pero yo no fui sola porque si Diego renuncia no había no tiene una relación entonces yo ahora mi miedo es cuál va a ser la relación de ellos de ellos porque ella está en educación y él en consejo ¿vos crees que puede haber muchas trabas en esta relación? no sé cuáles fueron los acuerdos con él con Mauro supuestamente que no hablé con Mauro primero yo no hablo con él he hablado dos veces y no he hablado con él bueno y vos ahora el rol tuyo es de vicepresidente vicepresidente ¿cómo va a ser la relación con la cartera de educación tuya? con la parte de educación del municipio ¿cómo te vas a manejar? es que yo no la tengo la relación la tiene Diego ese es mi miedo la única relación va a ser de Diego la única es el presidente es el que maneja con el tesorero que se maneja en los fondos pero yo no sé cómo van a ser según Mariana ella va a seguir con las obras pero yo no sé si va a partir del consejo escolar o va a partir del municipio no sé cómo van a trabajar ahí es como que yo tengo que apoyar o sea tratar de que funcione el consejo escolar el fondo de educación es el fondo importante que hay y ahora vienen encima 30 millones más de esos ¿desde dónde se administra? ¿desde el consejo escolar o desde la municipalidad? no se administra desde la municipalidad no solo son para las escuelas sino es para deporte para cultura hay un montón de cosas así que eso también ahora se estaba aportando mucho a las escuelas estaban terminando proyectos que también quedaron nuestros que al no bajarnos la plata no se pudieron terminar pero son propuestas que había dejado Darío en su momento escuelas que había dejado Darío y bueno que terminaron ellos se jactan en un año de pandemia pero vamos a ver cómo se manejan ahora yo el otro día dije en una nota que por ejemplo aumentó el cupo del SAE y las escuelas no tienen comedores o sea es muy chico la capacidad para los turnos ahora estamos haciendo el relevamiento de auxiliares nos va a faltar un montón de personal que eso se habla desde la secretaría nos va a faltar lugar para ubicar los chicos por ejemplo la escuela 20 que ya está el proyecto que no sé cuándo va a salir creo que en enero dijo Mariana por la última sesión que tuvimos empieza la obra en el summer de un comedor dos aulas y una batería de baños que es una escuela que estuvo alguien ahí en esa escuela como directora y nada y bueno y ese para en enero empiezan las obras supuestamente empezaban en enero y tienen que empezar porque para marzo si no no se terminan pero no no van a terminar para marzo no se terminan ahora pusieron el comedor 15 días y no te bueno mandaron cosas a las escuelas pero no hay lugar para hacer el comedor en las escuelas no hay salones no hay capacidad es que yo creo que en el distrito como lo hablamos muchas veces faltan muchas escuelas que vos hagas un salón me implica que vos cubras todas las necesidades que hay 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 algunos jardines han terminado si pero igual la capacidad de las escuelas no hay por ejemplo una escuela yo no sé si están terminando que proyectos tienen para terminar porque por ejemplo la escuela 14 que termina la secundaria 9 porque no hay lugar no hay lugar es muy chico los comedores donde uno está bien ahora lo hicieron por 15 días y están todavía usando las cajas y ya hay queja de la mercadería que se está mandando las cajas se van a seguir entregando dijo Mariana por ahora sí va a seguir con el SAE por ahora sí por ahora no sé cómo qué perspectiva tiene el SAE después de esto y qué propuestas tendrán para marzo porque está licitado el SAE ya tiene proveedores o sea que la caja no sé hasta cuándo va a ser hasta que no llegue y las cajas creo que también se van a entregar en las escuelas de verano si no todavía no llegó ninguna propuesta la escuela de verano las maneja también el consejo escolar consejo escolar y cómo se va a disponer eso todas las escuelas van a estar abiertas el año pasado se hicieron se hizo diferente se usó lugares de públicos públicos para clases y demás claro o piletas donde había piletas que bueno lo organizaron los sindicatos para que los chicos fueran este año todavía no llegó ninguna propuesta de la plata vamos con el día a día y con estos cambios de autoridades te puedes imaginar que cuándo nos van a dar respuesta no lo sé yo sé que es algo engorroso no es tan fácil pedir cosas viste o que te manden tenés que tener un buen trabajo en equipo como para de la escuela de Marabó y de la escuela de Bicentenario que sabés vos y supuestamente la tenían que terminar ahora ella nos dice nos dijo que estaba licitada y que bueno que ahora se paró la licitación del Marabó se paró otra vez que no hubo gente que quiso hacer esa escuela se declaró ahora se tiene que salir a licitación otra vez porque eso lo leí el otro día porque nos dio Mariana para que leyeramos y bueno todavía no me empapé porque yo ahora paso un poco a la parte de infra así que mi rol va a ser en la parte de infra infraestructura escolar bueno ahí va a tener más claro un poco más de conocer sé lo que nos mostró y bueno pero a mí me preocupa mucho la relación de Diego con ella o sea mi apoyo está yo estoy estoy para trabajar pero hay cosas que no las voy a poder manejar yo así que ¿cómo queda conformado totalmente el consejo escolar? el señor Diego Gustamante Diego de presidente vos de vice de vice Cristian de tesorero Cristian de tesorero Torren asume que asumió la tesorería que es de juntos Estel Oreiro que es la secretaria que es de ellos de frente de todos de frente de todos Sara Turanza que ocupa el lugar de vocal sí y Alan Alan también de vocal que es de frente de todos que es de frente de todos Sólo Atoc